Un poco loco, caminando por las calles y si pinta un rojo, venderás hasta tu madre. Sabes que la agonía no se cura con maldad, el humo que asesina te jodió la libertad. Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche a quien compartiendo la visión tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina, Josué Palomo. Él es de la agrupación Rey Salvaje, vía Skype. Hola a todos y bueno, estoy muy contento de poder estar acá en el programa con Lilley. Y bueno, les voy a compartir un poco de mi música y mi testimonio y espero que les guste. Los esperamos, no dejen de verlo. Y ese poco está bajando, estás quemando hueso.